D'Angela, quien es el director de recaudación y catastro de Arba, porque hay novedades en cuanto a medidas para aliviar la situación de las pymes. D'Angela, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena los saludan aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Walter. Bueno, cuéntenos un poco, algunos títulos pudimos ver, pero en qué consiste este plan para hacer un poco más liviana la situación, especialmente para las pymes. Sí, es una medida de alivio tributario que se enmarca en una medida más amplia que está ofreciendo la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que incluye el Ministerio de Planificación y el Banco Provincia. Y en términos de impuestos, los contribuyentes con facturación menor a 2 millones, que corresponde aproximadamente al 80% de los contribuyentes, tendrán un diferimiento en el pago de impuestos a los ingresos brutos en los meses de noviembre y diciembre, que pagarán a partir de febrero en tres cuotas, con vencimiento marzo, abril y mayo. Esa es una de las medidas. Otra medida es la exclusión de los esquímenes de recaudación en lo que se reciben las extensiones bancarias y retenciones de tarjeta de crédito para estos comercios. Una medida muy importante es la flexibilización de los embargos, o sea, que ellos se tienen en juicio de apremios o deudas en ejecución judicial con el fisco y tienen cuentas embargadas con la constitución de un plan de pagos que liberan estos fondos, se restituyen los fondos embargados, no tienen que hacer el aporte del 10% de la deuda que está vigente hasta el momento, este beneficio tendrá vigencia por el lapso de tres meses. Una medida adicional es la ampliación de las restituciones de saldos a favor de los contribuyentes, que tenemos un procedimiento absolutamente digital, que puede ser obtenido por empresas con saldos a favor de estos 50.000 pesos, se va a ampliar este saldo hasta 100.000 pesos. Estamos conversando con Walter D'Angela, se trata del subdirector de recaudación y de catastro de ARBA, otra situación también que en su momento ha dado bastante para conversar tiene que ver con los planes de pago que quedaron caídos o caducos. Hay también alguna novedad al respecto, ¿no? Sí, actualmente hay aproximadamente 50.000 planes caducos en la provincia de Buenos Aires y por seis meses, desde el 3 de diciembre hasta mayo, tendrán la posibilidad de abonar las puestas que hicieron caer el plan y continuar con los beneficios que habían adquirido en el momento de constituir la moratoria. Correcto. Con lo que respecta a liberar embargos, ¿hay que hacer algún trámite en particular ante ARBA? Y respecto a este tema, queríamos saber si hay muchas pymes que se encuentran en esta situación. Hay un número importante de pymes con cuentas embargadas, lo que se tiene que hacer es cuando ARBA hace un juicio de apremio, se designa un apoderado fiscal al que se comunica, al contribuyente cual es el mismo, se deben comunicar con el apoderado fiscal, deben abonar gastos y costas cautíricos y hacer un plan de pago, que lo pueden hacer por la web o presencial en el centro de servicio local y en el lapso de aproximadamente 72 horas se están registrando los fondos embargados. Bien. Muy bien. Esto que tiene que ver justamente con medidas del ámbito fiscal, ¿tienen algún otro complemento en lo que es la parte crediticia, por lo menos que se haya trabajado en conjunto? Sí, no, no, no trabajamos en forma coordinada, no en conjunto, hay créditos preferenciales, entiendo, desde Banco Provincia. Sí, Walter, no sé si se cortó, a ver si está todavía en línea. Sí, sí, estoy escuchando muy poco. Bien, ahí a nosotros lo escuchamos bien. Reitere si quiere o redondee la idea y le hacemos alguna otra consulta. No, que hay una acción coordinada, hay un compre CIME y compre bonaerense por parte del Ministerio de Producción y línea de crédito preferencial por parte del Banco Provincia, coordinadamente con esta acción de alivio fiscal que está ofreciendo desde la Administración Tributaria a la Gobernación. Correcto. Walter, si tuviéramos que resumir entonces este paquete de medidas para aliviar la situación de crisis en las PYMES, dos o tres líneas que resuman o que aclaren quizá algunas cuestiones que para los dueños de PYMES puede resultar interesante. Bueno, estas medidas en general lo que tienden a proveer es liquidez en estos meses últimos del año, generar fondos, o sea, se difieren impuestos o se restituyen fondos para generar capital de trabajo y dar algún alivio fiscal en esta etapa que hay ausencia de crédito o tasa de interés muy elevada. Correcto. Walter, le agradecemos mucho y quedamos a disposición aquí desde el Ecomultimedios de Tandil. Por favor. Muy amable. Ahí estaba Walter Dange, la subdirector de recaudación y catastro. Arba lanzó un plan de medidas para aliviar la situación de las PYMES. Bueno, parte de esto es lo que nos explicaba.